Bueno, pues hoy vendrán a hacerme la uñita que ya me hace mucha falta Y nada, me haré la uñita, estaré en casa, llevaré a niño al cole, volveré, lo mismo de siempre Hoy llevo este maquillaje, ese ansiedito, ¿vale? Y este es el labial de Flor Man Y nada Ya como guía Y la pucha ahí, la secara de la madera Pues ya tengo la uñita arregladita para esta fiesta, ¿vale? Que ya me hacía mucha falta Acabo también de grabar un vídeo de un maquillaje, ¿vale? Para un maquillaje básico para principiantes, que ya lo colgaré en el canal Y nada más Qué bonito Sí Oh, qué bonita la Navidad Miren bien uno, que de campanita Pues aquí estoy editando un poquito El vídeo que voy a poner para el sábado Lo estoy editando Y ya está medio terminado de editar Y ahora estoy mirando por internet Los regalos de Papá Noel Y los regalos de los Reyes Magos A ver Uno quiere un montón de cosas También a mi sobrina, que también vive en Madrid También quiero comprarle algo Por Amazon O por otro sitio No quiero hacer publicidad A ver qué tal Este es el vídeo que voy a subir El sábado, ¿vale? Estoy aquí editándolo Así que ya tendré listos para estar Maquillaje básico para principiantes Bueno, pues voy a ir a ver qué hago de cena, ¿vale? ¿Con mala cocina? Venga, a acompañarme A ver, ¿qué vemos? Está en la cocina A ver ¿Esta es lo mejor? Sí Bueno A ver A ver Están esta gente Ahí jugando Creo que voy a hacer un revuelto de salmón Ahí está el salmón Salmón Salmón, salmón, salmón Aquí está Salmón Bueno, eso le he vuelto de salmóncito Con huevo Salmón Vamos a ver, champiñoncito Y vamos a coger un poquito de ajo Y vamos a coger un poquito de ajo Y a ver, vamos a hacer una cosa ligerita porque no tengo tampoco mucha ganas ni de cocinar ni de comer Así que, me dispongo a hacer una cosa ligerita, así que, me dispongo a ello Mirad que ayudante me he buscado para hacer el revuelto Bate, 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 bate Los huevecitos ¿Qué? Aquí estaba en la parte de la carne Bate, cariño Aquí está el champiñoncito Aquí lo vamos a hacer con ajo Aquí está el huevo para el revuelto Y le vamos a poner un poquito de salmón Bruno, vamos a ponerle un poquito de salmón Mirad que se bate así Venga, bátalo tú Uy, que bien bate el huevecito Aquí estamos Con el ajito Y esta va a ser nuestra cena ¿A que sí, Bruno? Sí, yo quiero comer esto Claro que sí Con el revuelto Y vamos a acompañar el revuelto Yo con un poquito de lambrusquito Mmm, que rico ¿Qué? Me apetece una copita de lambrusquito Y mi chico Un poquito de rioja Y Bruno agua Que bien cocinan estos dos hombres Que tengo en mi casa Muy bien, Bruno Muy bien, Bruno Muy bien Muy bien Pero voy yo con la paleta Es Y ahora un poquito de rioja Que vamos a imaginar esta noche On a cold winter's night Shining in the east Shining in the east Beyond them far And to the earth And to the earth It gave great light And so it continued Both day and night Noel Noel, Noel Noel, Noel Noel, Noel A poco y para grande Bueno, pues ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya lo voy cerrando, ¿vale? Y nada, como siempre, pues... ¡Oh! Si os ha gustado el vídeo, pues dedito arriba, comentar, suscribiros, compartirlo y... ¡Muchos besitos, amores! ¡Chao! ¡Muchos besitos, amores!